Gracias, AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Senado Noticias en su edición AM. Cuando son las 10 de esta mañana, vamos a revisar información legislativa que va a marcar esta jornada, día miércoles 13 de junio, un día donde para la región de Valparaíso siguen las heladas máximas de 14 grados y actualmente hay apenas 5 grados. Se siente el frío en esta región, no hay lluvias al sur de nuestro país para esta jornada, sí, alertas meteorológicas sobre heladas moderadas a intensas para el sur de nuestro país. Una jornada donde vamos a revisar también los proyectos que se van a debatir tanto en comisiones como la sala de sesiones. Y para eso ya estamos en estudio con nuestro periodista Cristian Reyes que nos va a informar de los proyectos que se vienen para esta tarde en la sala. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Betxabe? Muy buenos días. Saludamos a quienes nos ven hasta ahora en Senado Noticias AM. Cristian, ayer tuvimos una jornada donde se vio parte de algunos proyectos importantes, por ejemplo, sobre los derechos humanos. ¿Qué se viene para esta jornada en tabla? ¿Hay iniciativas que podrían ingresar o no? ¿Cómo se viene para esta jornada al día? Así es, ayer se dio más o menos lo que comentábamos en la previa. Había un solo proyecto pero se añadieron otros y además se dio paso al tiempo de votaciones. Para el día de hoy, el tinte de la sesión 24 a partir de las 4 de la tarde va a ser marcado, podríamos decir, con temas más de tipo internacional. Partamos por lo que tiene que ver con el proyecto que establece que el 15 de abril de cada año se establezca como el Día Nacional de la Paz a través de la cultura, las artes y el patrimonio. Claro, hablamos de una efeméride quizás a nivel nacional, pero donde tiene su connotación a nivel internacional, puesto que la idea es que, por ejemplo, entre otras variaciones, se hice la bandera de la Organización de las Naciones Unidas en los establecimientos públicos, en los servicios, en muchos colegios también se hagan actividades relacionadas, básicamente para que se reconozca y se promueva el fomento de la paz como un pilar fundamental de la sociedad. En tiempos donde tenemos conflictos inminentes, donde es lo que venden los medios de comunicación muchas veces, bueno, que se reconozca a la paz entonces cada 15 de abril como un estamento básico de nuestra sociedad. Es un segundo trámite de discusión particular a la Comisión de Educación. ¿Por qué no se vio esto de una sola vez en general y particular? Porque había una moción, bueno, el texto original hablaba de que se hiciera la bandera, pero la bandera de la paz, que está reconocida por Naciones Unidas, pero quizás no es tan difundida. Es básicamente un círculo con tres esferas en su interior. Quizás la connotación internacional de unidad a nivel global es precisamente la bandera de Naciones Unidas y de ahí que se haya hecho esa modificación también celebrando este día 15 de abril, que además viene a reconocer un tratado, un pacto de Rebic firmado en Washington por allá, por el año 35, años bastante también ajetreados en la historia de la humanidad. Ese proyecto que está en el número uno el día de hoy en la tabla y luego pasaríamos a dos proyectos que tienen, como te decía, aún más connotación internacional. El primero de ellos, lo habíamos anticipado el día de ayer, lo que pasa entre Chile y China a propósito de las extradiciones. ¿Te has fijado que cuando uno ve noticias de tipo internacional, generalmente llaman la atención cómo en países, por ejemplo, China, de hecho, las aplicaciones de las penas son bastante drásticas, hablamos de pena de muerte, sobre todo en casos de corrupción, por ejemplo, entre otros. Bueno, este acuerdo deja explícito que pese a que Chile no tiene, como Chile no tiene esta pena en su código, lo cierto es que se va a excluir la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Ante esto, porque si bien se facilita la extradición por casos de delitos penales, entre otros, China actualmente no extradita sin tratados. O sea, tendríamos ninguna posibilidad de que si un chileno comete un ilícito y se va a China, China podría extraditarnoslo. O viceversa, que Chile quizás pueda extraditar a China, un ciudadano chino que ha cometido algún tipo de irregularidad. Con esto, entonces, se cimenta el camino para poder llegar a acuerdos con el gigante asiático, que recordemos también en otros ámbitos, tenemos ya por lo menos 48 años, se cumplen de hecho, este 2018 de relaciones de buena élite con el gigante asiático. Así que es un avance sin duda para este proyecto que fue visto en la Comisión de Relaciones Exteriores, que puede ser discutido, a diferencia del anterior, como yo les decía, tanto en general como en particular por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y nos queda un último, antes por supuesto de lo que es tradicionalmente la hora de incidentes, que es el proyecto entre Chile y básicamente, lo repetí aquí, bueno, entre Chile y Perú, a propósito de las licencias de conducir. Actualmente... ¿Y estos, perdón, Cristian, son acuerdos internacionales que nuestro país hace con Perú en este caso y también con Chile? Cuando estaba la presidenta Michelle Bachelet, ella viajó a Lima y suscribió un acuerdo, viajó además con la ministra entonces, Paola Tapia, con el entonces presidente a esta altura, Pedro Pablo Cuchins. Se firmó este acuerdo para que se validaran las licencias, se reconocieran de forma recíproca y con la figura del canje, a propósito de las licencias de conducir. ¿Por qué digo del canje? Porque no es que acá se le vaya a dar una licencia a un ciudadano peruano que por ejemplo tiene una licencia de conducir, sino que se validan los datos, que estén todos de acuerdo y que además se retenga la licencia que por ejemplo ese ciudadano peruano te puede entregar y se envía de nuevo a Perú. O sea, hay efectivamente un cambio, no es que por tener una se le vaya a dar la otra. Todo ese sistema lo vamos a estar explicando a eso de las 4 de la tarde porque este es un acuerdo que claro, se suscribe en julio del año pasado pero que obviamente debe ser ratificado por el Congreso antes de ponerse en práctica. Un tema que fue tocado por ejemplo en la Comisión de Transportes a propósito de la falta de conductores en el transporte público, que es algo que en nuestro país... Sí, que se abría el paso también para la gran cantidad de la comunidad peruana en nuestro país donde este tipo de acuerdo podría beneficiar. Podría ser de gran integración y especialmente en regiones, uno piensa en Santiago pero especialmente en regiones a veces el transporte público necesita de conductores y muchos ciudadanos peruanos que tienen esta posibilidad laboral en nuestro país se han visto impedidos de hacerlo. De ahí la posibilidad entonces que se lleve a cabo este acuerdo entre Chile y Perú, el anterior que dijimos entre Chile y China en materia de extradición y por supuesto el primero apósito del 15 de abril como el Día de la Paz en nuestro país. Todo esto, como te decía, clonado por la habitual obra de incidentes una vez que termine la sala. Así es y todo sujeto a cambio, Cristian, porque puede incluso cambiar todo lo que hemos hablado, los proyectos en tabla por algunas consideraciones que realicen los senadores a partir de las 16 horas. Todos los detalles entonces con Cristian Reyes en horas de la tarde con sala de sesiones. Cristian, que tengas muy buenos días. Muy buenos días. Seguimos avanzando en otras materias, comisiones. Usted las puede seguir en senado.cl, en el banner comisiones, todas las instancias legislativas que están citadas para hoy en el trabajo legislativo. Nosotros destacamos algunas de ellas. La instancia de constitución a partir de las 10.30 horas sigue analizando todas las modificaciones que se está realizando la ley antiterrorista con el Ejecutivo. Recordemos que aplicó una indicación sustitutiva a esta legislación. ¿De qué se trata? Lo estaremos viendo también a las 20 horas. La instancia de minería a partir de las 12.30 horas analiza el proceso de licitación del litio en Chile. Todo este procedimiento, cómo se hizo, lo que viene a futuro. También la Comisión de Intereses Marétimos, más conocida como Comisión de Pesca, a las 10.30 horas continúa con el análisis de los cambios que se le quieren realizar a la actual legislación de pesca. Son las comisiones que destacamos a esta hora de la mañana en Senado Noticias. Nos vamos a revisar actualidad de inmediato con Emol.com, que dice hasta ahora de la mañana un caso que estremeció a Maipú, esto en Santiago. La PDI detiene a joven de 18 años como presunto autor del homicidio de madre e hija en Maipú. El detenido corresponde al pololo del adolescente, quien habría sido interrogado por el hecho durante el día de ayer. Los vecinos y cercanos de las víctimas hicieron una velatón fuera de la casa donde ocurrió este dramático hecho, se suma otra muerte de otra mujer. Esto ya a las 36 horas que llevamos desde que comenzó esta semana, hay bastantes muertes de mujeres, al menos 5 lo que llevamos de esta semana. Así que dramática esta situación. Redes sociales, bueno, están disponibles para usted, ya las ve en pantalla. Yo los dejo invitados a que siga con la transmisión de la Comisión de Economía, que sigue analizando el proyecto de un nuevo desarrollo sustentable del turismo en nuestro país. Una iniciativa que está en segundo trámite y podría haber votación en general. Los dejo con...